¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno pues, hoy les voy a mostrar cuál es la rutina que utilizo para desmaquillarme. Pues les voy a mostrar cuáles son los productos que utilizo y más o menos como el mecanismo que yo uso para este proceso. Así que pues, espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno pues, voy a comenzar con esta rutina que es... yo siento que es sencilla. Lo primero son estas toallitas que yo... son las que casi siempre utilizo. Son de la marca Equate Beauty, dice Refreshing Cleansing Towelettes. Remueven incluso máscara de pestañas y son libres de aceite. Me gustan mucho, pero con rímel se aprueba de agua, es un poco complicado. Generalmente yo utilizo esto porque es mucho más rápido retirar el producto. Que es cuando tengo un poquito más de tiempo es utilizar esta toallita que es de la marca After Spa. Tiene más o menos dos años que yo se las estoy recomendando. También va a remover maquillaje a prueba de agua. Sobre todo en cuestión del rímel, a veces es un poquito complicado. Pero sí lo llega a hacer. Les voy a mostrar como el proceso con las dos cosas en la mitad y en la mitad de mi rostro. Entonces lo primero que hago es comenzar a retirar de una manera suavecita el maquillaje que hay en mi rostro. Ya ni traía este labial, pero el labial también... Yo generalmente no tengo problema para retirar los labiales con estas toallitas. Y pues si ustedes se pueden dar cuenta, retira bastante bien y rápido. Realmente no tuve que pasar muchísimas veces la toallita como para que se retirara. Y bueno, ahora para la otra mitad voy a utilizar esta toallita que ya está mojada. Y de la misma manera voy a empezar... Esta es muy suavecita con la piel. Pero si se dan cuenta también, desde el principio empieza a llevarse todo el maquillaje que tenemos. La toallita de After Spa es mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces pues ya, depende de sus gustos, sus necesidades y preferencias. Yo les recomiendo que compren las dos porque de repente llegamos a tener como imprevistos. Y pues una toallita siempre nos llega a salvar el día súper rápido, ¿no? Pero pues cada quien. Y ahora voy a retirar mis pestañas. Que es muy rápido también retirar las pestañas. De esta manera. Y ahora sí continúo con el maquillaje del párpado. Lo que se ha quedado. Se quedó un poquito de rímel y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a quitar. Y pues el maquillaje de esta manera estaría quedando. Ahora me falta un poco de máscara de pestañas. Y eso lo voy a retirar con esta agua micelar. De Garnier con óleo. Esta es la única, creo que sí la única de las aguas micelarias que recomiendo. Porque con la toalla de After Spa o con las toallitas húmedas ya no es necesario comprar ninguna de las otras dos. Voy a como aplicar un poco del agua micelar. Y voy a retirar el restante del rímel que quede. Pueden inclusive dejar un poquito de tiempo así como en su ojito. Y listo. Se quita súper rápido. En el caso con esta toallita húmeda también se puede quitar. Pero tarda un poquito más. Y es un poquito más agresiva con el ojo. Entonces yo recomiendo que sea con la toallita húmeda y con el agua micelar. Y de esta manera quedaría ya todo desmaquillado. Aquí les muestro la toallita. Esto es de la mitad de mi cara solamente. Entonces la verdad es que sí, me gusta mucho a mí este producto. Y luego lo que hago es tomar esta maquinita. Esta maquinita la utilizo cada tercer día. No la utilizo diario. Es de la marca de Mary Kay. Y ya tengo igual un tiempo con esta maquina. Y lo que más me gusta es que Mary Kay también vende como los cabezales. Para cambiarle esta cosita de aquí. De hecho este es un cabezal nuevo. Porque no le hice enseñar el todo ese feo. El otro que tengo. Entonces lo que hago también es mojar únicamente el cabezal. Y posteriormente voy a aplicar un poquito de jabón facial. Voy a aplicar este que es de la marca de Yuya. De Pons. De Pons con Yuya o no sé cómo sea. Y luego le voy a poner el de Play. ¿Ya vieron cómo se hace esto? Lo empiezo a pasar. Y vean aquí se puede ver. No sé si se lo alcancen a ver muy bien. Pero se puede ver el producto. Cómo es que saca todo el maquillaje la maquinita. A mí me gusta porque el cepillo lo siento muy tranquilito. Pues no lo siento agresivo con mi piel. Y de esta manera queda el cabezal. La verdad es que queda muy sucio. Y ahora me voy a ir a enjuagar el rostro. Y voy a regresar con ustedes. Y es que sí. En serio es increíble ver cómo queda de limpia después de que la lavas. Uno pensaría que ya con eso es suficiente. Pero no. Entonces bueno. Ya que apliqué eso. Una vez a la semana hago la exfoliación. Pero no la hago diario. Así que como estamos entre semana. Y no me toca hacer tan poca exfoliación. Pero la piel se siente súper súper rica. Se siente muy agradable. Y ahora lo que voy a hacer es. Que me voy a aplicar este producto. De la marca de Anew. De la línea Anew. De la marca de Anew. Es un serum facial concentrado antioxidante. Y dice que tiene vitamina C. Esto se aplica antes del hidratante. Y yo lo aplico únicamente en la noche. Pero usualmente se podría utilizar en la mañana también. Yo prefiero solo en la noche. Algo que me gusta mucho de este producto. Es el olor tan rico que tiene. Como a naranja. Huele a como perfumito súper rico. La verdad es que yo sí lo recomiendo. Me gusta mucho. Tengo más o menos como un mes utilizándolo. Pero utilizo muy muy poquita cantidad. Y esto les digo que va antes de la crema. También pongo este producto de la marca Gabon. De la línea Anew Perfect Skin. Es una crema para ojos. Y esta es para todo tipo de piel. Y la aplico a toquecitos. En esta parte de aquí. Solo en la partecita de mi ojera. Y yo siento que en parte esto ha ayudado. A que se me disminuyan las bolsas. Yo no sufro de ojeras y cosas así. Entonces yo no les podría decir si esto es para o ayuda a que se disminuyan las ojeras. Porque no es un problema que yo tengo. Pero yo sí tenía bolsitas. Y la verdad es que sí me ha ayudado bastante. Y bueno, como siguiente paso. Algo que voy a hacer también es aplicar un producto para mis labios. Algo que se me olvidó decirles es que con esta cosita de los ojos. Como que de repente yo voy a sentir un poquito de irritación en mi ojo. Este de Chapstick es solo para la noche. Y brinda una hidratación así como extrema. Pero solo en la noche. Entonces es como vaselina. Como si fuera casi como vaselina pura. Así se siente. Y aplico muy poquito. Me acuerdo que cuando lo compré me costó creo que 12 pesos. Y me compré como 3. Y este ya es el último que tengo. Como crema facial hidratante de noche. Yo lo que utilizo es esta crema de la marca Vichy. Que es la Norma Derm. Esta también dice que se puede utilizar en la mañana. Y utilizo que si literalmente una cosita muy pequeña. Como que si una... Así una mini gotita. Y también lo que hago es así como jugarla con mis deditos. Y aplicarla con los dos deditos que menos fuerza tienen. Y bueno. Pues como ustedes podrán darse cuenta. Uno de los problemas de los que yo más sufro. Es de la ceja. Porque yo casi no tengo ceja. Entonces. Bueno no es que casi no tenga. Ya me ha crecido. Pero sinceramente no me gusta que la colita está como muy hacia acá. A mi me gusta más como alargar hacia acá. Entonces me la quito. Y ya nada más de aquí. Me saco la línea hacia este lado. O sea donde yo quiero. Pero. Originalmente cuando me depilaba la ceja. Me dejó de salir. Y una cosa que he estado utilizando en estos últimos tiempos. Que es buenísima. Para este tipo de cosas. De hacer crecer los vellitos. Es este de la marca de Natura. Y se llama Serum para Pestañas y Cejas Extremific. Es este de aquí. Y es buenísimo. Pero en el catálogo ya no lo he visto. Yo me imagino que lo van a volver a relanzar en unos meses. Pero es muy bueno. Y este yo solo lo aplico en el nacimiento. De donde yo quiero que me salgan más cejas. Este solo lo utilizo para las cejas. Porque en serio es muy bueno. Es muy efectivo. Y luego pongo otro poquitito. Donde yo quisiera que me saliera como la ceja. En la puntita. En la puntita apenas lo he empezado a utilizar. Pero originalmente yo casi no tenía ceja en esta parte de acá. Y si me estaba saliendo. Y para mis pestañas utilizo este producto. Que es de la marca Arabella de la línea Natural Beauty. Este es como un rimelcito. Y se preguntarán por qué no uso el de Natura. Pues porque ya casi no tengo. Pero igual ustedes pueden utilizar cualquier otro. Y este lo aplico como si fuera rimel. Y se supone que esto ayuda. Pues a que estén más fuertes. A que crezcan un poquito más. Y lo hago de esta manera. Por último el producto que también utilizo. Dado mi piel grasa. Y que ustedes pueden ver que tengo algunas cositas como de acné. Utilizo este producto de la línea Clear Skin. Que es el Blemish Clearing. De gel reductor de imperfecciones de rápida acción. Esto lo que hace es que desinflama las imperfecciones. Que te salgan o que estén próximas a salir. Y yo por ejemplo tengo una aquí. Y tengo otra acá. Como que arde. Y es por el ácido acetil salicídico que tiene el producto. No hace que se eliminen los granos. El acné de tu piel. No. Solo ayuda a desinflamar. Y a que se note menos. Y eso si se nota al siguiente día. Normalmente esto lo hago unos cuantos minutos antes de irme a dormir. Para que se alcance a secar el producto. Y no lo deje embarrado que sea en la almohada o algo así. Pero pues técnicamente esta es la rutina que hago cada noche para mi piel. O que trato de seguir. Si tenemos una rutina de maquillaje. Cuanto más debemos de tener una rutina de noche. Para quitar ese maquillaje. Así que bueno. Pues les voy a dejar enlistados en la caja de descripción de este video. Los productos que utilicé. Si ustedes quieren recomendarme algún producto que a ustedes les ha servido para su rutina de noche. Les pido que por favor lo dejen en los comentarios. Para que yo lo pueda estar probando después. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia. También lo pueden dejar ahí en los comentarios. O a través de cualquiera de mis redes sociales. Que son las que están apareciendo en este momento en la pantalla. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.